Al ELN parece no importarle el que sus acciones violentas generan desazón entre todos los colombianos. Los ciudadanos no pueden entender cómo este grupo armado sigue sentado en una mesa de diálogo mientras ataca a la fuerza pública, como ocurrió en la base militar del Catatumbo, donde resultaron muertos nueve militares y que se suma a toda una serie de actos violentos, extorsiones, amenazas y ataques contra la población civil que viene sucediendo a lo largo y ancho del país, en los últimos meses en especial en el departamento de Arauca, Norte de Santander y Santander. Desde la Defensoría del Pueblo exigimos verdaderas muestras de paz, que cesen las acciones violentas contra la fuerza pública, pero de manera especial toda acción que ponga en riesgo a la población civil. Los grupos armados no pueden seguir burlando el anhelo de paz de los colombianos y para ello es necesario que demuestren su voluntad y cesen de inmediato todas las acciones violentas. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.